Hoy el programa está cargado de poder femenino. Empezamos con Ágata Primera, una agrupación conformada por dos talentosas mujeres con influencias del trip-hop, el indie, el electro. Escuchábamos Love Your Way, la canción que acabamos de disfrutar. Ella nos va a contar de dónde surgió la inspiración. Este video se llama Love Your Way, es una canción de amor. Tiene el ritmo del New Wave, es a 130-135 dpm a veces en vivo. Es una canción muy sencilla, tiene tres elementos básicos, tiene arpegiador, muy clásico también del New Wave, del sonido de los ochentas. Y bueno, el video lo realizamos con Jairo Martínez, uno de nuestros favoritísimos directores. Y los bailarines que nos acompañan son Carlos Cuesta y Alejandra Echeverry. Muchas gracias, fue una experiencia maravillosa. Las baterías y secuencias de Camila acompañan perfectamente a las melodías de Viviana con su teclado, que nos va llevando como por lugares históricos. Música internacional con disonancias en coros y música, que hacen muy bien estas dos colombianas. Este videoclip se llama Cuerpo a Cuerpo y hace parte de nuestro primer trabajo discográfico laureado. En este tema quisimos hacer un featuring con Archimimus, que es un rapero de la ciudad y tiene como un poco de tintes de dab, hip hop. Y bueno, nos metimos en el cuento de hacer un videoclip promocional, que tiene una temática posapocalíptica, donde hay calles vacías, máquinas y una historia que ya van a poder ver entre dos androides. Entonces, súper invitados a ver este video, que está realizado por Jairo Martínez de Estefanía Ramos. Muchas gracias por estar acá, si les gustaron los videos los pueden compartir. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como y también busquen nuestra música en las plataformas digitales. Ahí tenemos nuestro disco laureado, el EP Valium y otras cosas y más novedades. Nos vemos. Camila y Viv, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Playlist con su estilo indie pop.